Muy buenas tardes, estamos en el quinto congreso general de Ayale en Newell College y tengo el agrado de poder entrevistar acá al pastor Robert Costa, quien ha estado apoyando durante muchos años a la institución de Ayale. Él ya es parte de la familia Ayale y pastor, ¿cuáles son sus planes en cuanto a la familia de Ayale en un futuro? Yo quiero agradecer a Dios por este grupo tan selecto de hermanos y hermanas que se han dado cita, dejando sus trabajos, sacrificándose, viajando muchas distancias para venir a este congreso, para recibir instrucción, entrenamiento para servir mejor al Señor y plantar iglesias y terminar la obra de Dios en Europa. Y admiro realmente, estoy listo para apoyar justamente a este grupo de personas que están dando lo mejor de sí. Y aquí ha venido lo mejor de lo mejor, porque hermanos que están realmente comprometidos con la obra de Dios. Da gusto venir y ser parte de esta familia de Ayale. Amén. Muchísimas gracias, pastor, porque sabemos que el pastor Robert Costa es un pastor que anda muy ocupado, siempre trabajando para la obra de Dios. Y lo hemos visto, y yo sé que amigos míos, ustedes también lo han visto. ¿Algún plan que usted en un futuro tiene que quisiera compartir con nosotros? Pues yo quisiera ver a cada uno de los hermanos laicos haciendo algo por Jesús, pensando en su vecino, en su amigo, en ese familiar, orando por ellos. Y al mismo tiempo, pidiendo a Dios que obre en el milagro de la vida eterna, que Jesús venga en sus corazones. Yo sé que es posible, aún en Europa, en Asia, en diferentes lugares, todo es posible por el poder de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y mi sueño es ver cada uno de los hermanos involucrados en ese plan de Total Member Involvement. Muchísimas gracias, pastor, por esas palabras y hermanos, sigamos trabajando con los ejemplos de nuestros hermanos, de nuestros pastores también. Sigamos siempre adelante. Muchísimas gracias, pastor, por su tiempo. Gracias. Dios los bendiga. Recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Gracias.